Toledo, buitres neoliberales y Ayotzinapa, así fue la brutal interpretación de La Paloma por Eugenia León. Enfatizó que el pueblo mexicano tiene en sus manos el futuro del país y que se hará justicia en Ayotzinapa. Tras el grito de independencia encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la cantante y compositora mexicana Eugenia León interpretó La Paloma, una canción que movió las fibras más profundas de los mexicanos. A Capela, La Voz de León, habló sobre que a la sombra de Villa y Zapata florece la nación y que ahora se logrará ahuyentar a los buitres neoliberales. La canción también recordó al pintor oaxaqueño Francisco Toledo, cuya muerte se registró el pasado 5 de septiembre. Asimismo enfatizó que el pueblo mexicano tiene en sus manos el futuro del país y que se hará justicia en Ayotzinapa. Al término de su interpretación, la cantante recibió aplausos de los casi 130 mil personas que se encontraban en la plancha del Zócalo. Informó Mister Político. Nos vemos el siguiente video.